Cuando la noche del lunes santo, María Santísima del Rocío viene de vuelta hacia su viejo barrio de Santiago. Cuando Sevilla se cubre con un manto negro tachonadito de estrella, la Virgen llega a la plaza de San Leandro. La pila del pato llora un rumor de agua cantora. El milagro del paso sevillano, plata, oro, cera y flor, se enfrenta al convento. Cuando la Virgen le habla a las vírgenes, mi voz se abre también para cantarte, para pedirte, para rogarte. Ay, ¿por qué te querré yo tanto? Que me hace perder hasta el sentido la noche del lunes santo. Oh, madre mía del rocio. Oh, madre mía del rocio. Va a pasar. Oh, madre mía del colegio. Baby, esto para la vira. Baby, esto es un ser importante. ¿Alguien cara, ese? No, no. Por favor. Pec Atari 22 rocks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!